Si pensamos hablar de las turbas, no podemos imaginar que no van a venir por la economía Por supuesto que van a venir por la economía Si están familiarizados con el Twitter financiero, sabrán que hay algunas voces en la izquierda que ocupan ese espacio con mucho ruido Gente como Noah Smith, que opina y escribe en Bloomberg Marshall Steinbaum, una especie de economista hack de la Universidad de Utah Stephanie Kelton, que ahora es famosa por ser la última defensora de la teoría monetaria moderna de la cual habrán escuchado a principios de esta semana También tiene un libro llamado El mito del déficit Creo que esta gente está reemplazando a la vieja guardia de la izquierda económica Los Brad DeLongs, los Craig Mankiews y tal vez incluso los Paul Krugman Forbes recientemente sacó un artículo Forbes, algunos creemos que Forbes era una especie de publicación pro mercado pero ya parece que no Allí se analizaban a cinco nuevas economistas Nuevas, 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 decían Ellas rearán la ciencia como la conoces Como si no hubiera un edificio o cuerpo de la economía Que esta solo necesita ser rehecha Y todas eran mujeres Entonces el artículo exageró ese punto Solo remarcó su feminidad Ninguna de ellas defendía realmente el hipermercado O el capitalismo Otra es una gran ecologista Después estaba Esther Duflo Recientemente coganadora del premio Nobel de Economía Del comportamiento Lo cual es un sinsentido Como dije Estaba Stephanie Kelton, etc. O sea, el asunto es que eran mujeres Y no el hecho de que la economía que profesan y practican Sea terriblemente errónea o equivocada Pero cuando Forbes usa el término rehacer la economía Ya tienes lo que necesitas saber Porque mucha gente de izquierda especialmente Pero también en la derecha Piensan que la economía no es una ciencia Es solo una especie de tapadera intelectual Para los intereses comerciales O que puedes inventarla sobre la marcha Y que puede ser dirigida por los legisladores Con cosas como el salario mínimo, por ejemplo O los aranceles, o lo que sea Entonces de ese modo la economía no es una ciencia verdadera Hay mucho en ese sentido en el Twitter financiero Debemos recordar que las turbas Han ido a por los clásicos de la literatura inglesa Y en parte porque en su mayoría Ellos son un grupo de hombres blancos ya muertos Shakespeare, Milton, etc. Así que si repasamos el cuerpo De los conocimientos que tenemos en la economía Ya sea que hables de Adam Smith De Marx O Keynes O Marshall O Samuelson O Stiglitz Sin mencionar a los austríacos Como Mises y Hayek Son un montón de tipos blancos muertos Y hay un sentido casi polilogista Recordemos Mises explica que es una forma de pensar Que cree que hay diferentes lógicas Para diferentes grupos de personas Que defienden una persuasión política Así que creo que estamos empezando a ver Que hay diferentes economías Para diferente gente Yo diría que si Jefferson y Washington Pudieron caer en manos de las turbas No veo por qué Keynes y Paul Krugbang no Sin duda las turbas También han venido por el liberalismo político He mencionado esto en el pasado Pero soy un gran admirador de un ensayo muy breve Que George Orwell escribió para una revista en 1946 Llamado Política en idioma inglés Véanlo Es un artículo rápido Está en internet Y una de las secciones que tiene se llama Palabras sin sentido Y estas palabras sin sentido Son palabras que usa la política O que usan los medios de comunicación O la clase influyente En lo que él llama Formas conscientemente deshonestas Obviamente para tratar de persuadirte De su forma de pensar Y me temo que el término Libertarian O libertarianism Es ahora una de las palabras sin sentido de Orwell Al igual que liberal O liberalism Desgraciadamente se han transformado con el uso Soy muy estricto con el inglés Pero también entiendo que los significados Cambian con el uso Y eso es un hecho Siempre he pensado que libertario Funciona mejor como adjetivo Más que como sustantivo Como decir Alguien que apoya una política De droga libertaria O una política criminal libertaria O algo donde el objetivo es Una menor o ninguna participación estatal En esa esfera de la vida Pero libertarismo Como sustantivo Viene a ser una invitación A hablar de un ser libertario No tanto en el sentido De la prueba de pureza Sino que hay un tipo particular De persona O una particular visión del mundo Que alguien lo hace libertario En contraposición a una especie De teoría política legal Más estricta Así que creo que es interesante Como esta palabra Comenzó como adjetivo Y se volvió sustantivo Y por supuesto Hoy tenemos el término libertario O libertarianismo Como algo que acepta El lenguaje Y el marco Y las cuestiones Y el contexto Incluso los objetivos De los progresistas Comenzando por supuesto Con el igualitarismo Pero también esta idea De que necesitamos tener Una obsesión Con la raza Y el racismo Con el sexo Y la sexualidad Como temas políticos Y que hay esa falsa dicotomía Entre las cuestiones sociales Y la economía Que por supuesto No es verdadera Y me temo que Como la mayoría De los movimientos Se podría decir esto De la escuela austríaca De una manera positiva En aquel caso Pero de una manera Negativa en este Y es que la sociología De un movimiento Se convierte en el movimiento En otras palabras La sociología Se convierte en la ideología Ese tipo de persona Se convierte en Una persona Así es cuando nos permitimos Politizar Lo que tal vez No debería ser político Creo que esto Inexorablemente Mueve a los libertarios En dirección A una visión del mundo De los derechos positivos Y creo que eso Es algo peligroso Libertarismo hoy Es una especie De mezcla turbia De la teología De la autoliberación No me gustan Las limitaciones A mi persona En mi realización personal Por supuesto Ustedes saben Que la autorealización Es algo bueno Y todos deberíamos Trabajar en nosotros mismos Pero no políticamente No es algo Que necesitas tener Como parte de tu política Y cuando empezamos A introducirlo En ese sentido Creo que hacemos daño Al concepto Cuando miramos a muchos De los grandes pensadores Libertarios del siglo XX Podría nombrar A Albert J. Nauke Incluso Ayn Rand Los Tannehill Robert Nozick Samuel Conkin III Y por supuesto Rothbard y Hoppe Mucho de lo que pensamos Como teoría política Libertaria Creo que ya está hecho En la idea Del anarcocapitalismo Y referido Hasta a donde Pueden llegar Los tribunales Y la ley Y la policía Creo que esto Ya ha sido hecho Así que Hoy mucho más interesante Que la teoría libertaria Son las aplicaciones Sobre cómo Podría ser Una sociedad Sin estado Ya sea Que alguien Piense que Bitcoin Es el argumento O que venga Uber Y despoje al monopolio Del taxi Así de manera furtiva Trabajando en el mercado Gris Etcétera En este punto Encuentro estas aplicaciones Más interesantes Que la teoría Y así Dado que las turbas Han venido Incluso por esta Minoritaria Perspectiva política Libertaria Creo que ahora Es un programa Político Que sigue siendo Algo Bastante incierto Así que creo Que si hay alguna Esperanza en esto Es en un nivel Más pequeño Más bien localizado Entonces si las turbas Han venido por nosotros Tanto literalmente En un sentido físico De tumbar estatuas Y similares Pero también En el espacio Digital ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro trabajo Respecto a promover Lo que consideraríamos Una economía sensata Una libertad sensata Unas opiniones políticas Sensatas Bueno Creo que tal vez Hay un argumento Para reformular La manera en que vemos El mundo Rachel me lo preparó Rápidamente Pero aquí tenemos Una gran variedad De cosas Una jerarquía De lo que nos obliga A ciertas acciones Y de lo que nos persuade A otras acciones Yo Soy mucho más feliz Persuadiendo a la gente Que obligándola Así que si miramos Esta jerarquía Verás Que hay todo tipo De cosas Que podrían persuadirte Empezando por tu propio ser Y tu propio organismo Y tu conciencia Tus padres La sociedad que te rodea La presión social Tal vez incluso Cosas que decidas Hacer voluntariamente Como ingresar En un condominio O trabajar bajo Ciertas reglas En tu trabajo Todos estos son ejemplos De que podemos hacer Cosas sin fuerza Y compulsión Estamos en la parte superior Tenemos una especie De jerarquía De cosas Que comprenden Fuerza y compulsión Que están en aumento En el peor extremo Tenemos Las guerras Tenemos campos De concentración Una especie De estado policial Las turbas Y los que se dedican A la política Y desafortunadamente Hoy estamos aquí Creo que estamos Escalando esa jerarquía En lugar de descender Durante la mayor parte De la historia humana En vez de subir Se ha bajado Esta jerarquía Así que creo Que la tarea Que tenemos Es reformular La economía Y la libertad política En algo que consiste Más en nuestra oposición A las turbas Y el antídoto El correctivo La fuerza Que contrarrestan Las turbas Es el mercado La economía Si lo pensamos Es más bien Contraria a la política Porque los empresarios Son los verdaderos Revolucionarios No los políticos No los activistas Políticos Los empresarios Son quienes hacen El trabajo duro De crear intercambios De ganancia mutua Para la gente Los empresarios Son quienes hacen El trabajo duro De crear intercambios De ganancia mutua Para la gente En cambio La clase política Está ahí Creando y expandiendo El juego de suma cero Que nos lleva Por el lado equivocado De la escala Es deseable Que el empresario Los reemplace Que el empresario Reemplace a los activistas Políticos Cuando pensamos En replantear las cosas Como mercado Versus turbas Construir Significa en realidad Persuadir Mises Nos dio ese gran concepto De liberalismo Y esto para mi Es una de las mayores frases Que ha escrito Dijo El programa del liberalismo Si se considera En una palabra Sería propiedad Si la piensas Es una declaración Increíble Y la propiedad Por supuesto Implica muchas cosas Implica capital Implica producción Implica ganar Ganar El comercio Implica beneficio material Y así Señores y señores Es como logramos La civilización No a través De las turbas Sino a través Del mercado Murray Rothbard Al comienzo De hombre Economía Y Estado Se toma el trabajo De señalar Que la economía Como una especie De subconjunto De la praxeología Se ocupa De la acción Voluntaria La elección El intercambio Todos los cuales Están naturalmente Ligados Tal vez No explícitamente Tal vez Ni siquiera Conscientemente A nuestras nociones De libertad política Pero pueden ser Plantadas En la mente De la gente Sin todas Las restricciones Normativas Necesarias De la ética Así que Realmente me gusta El enfoque De Rothbard De mercado Versus turbas Es básicamente Poder Versus mercado Así tituló Una sección De hombre Economía Y Estado Que también Es un libro Separado Es la forma fundamental En que nos presentamos Creo yo Al mundo exterior Las dos opciones Que están delante De nosotros Y por supuesto Esto es un eco Del postulado De Franz Oppenheimer De que tenemos Dos opciones básicas Los medios políticos Y los medios económicos Así que para mí Es una forma Muy satisfactoria De enfocar las cosas Porque creo Podemos hablar Con la gente Sin políticos Sin política Eso es lo que yo quiero Un mundo sin ellos Y eso es lo que Hacen los empresarios Van por ahí Viviendo al margen De la política Por fuera de la política Eso por supuesto No significa Que la política No les afecta De hecho La criminalidad Afecta a todos Los empresarios Hay criminalidad Pública Y la hay privada ¿Por qué cierras La puerta De tu tienda Por la noche? Bueno Los empresarios Trabajan cuidándose Del estado De la misma manera Que trabajan Cuidándose de la gente Que quiere asaltar Su tienda por la noche Pero para terminar Tengo que decirles 2020 Parece ser Bastante tarde Creo que las turbas Nos están llevando Hacia la plena compulsión Así que creo que Tenemos que oponernos No solo a las turbas Per se Sino como principio Las turbas Son las enemigas De los mercados Y la civilización Porque en última instancia Como vimos Amigos de la izquierda En los últimos minutos Las turbas Van a venir Por todos nosotros Así que nuestra lucha De hoy No es tanto Libertarismo Contra estatismo O agorismo Contra voluntarismo Y todas esas Diferentes palabras Sino sobre Mercados Versus Turbas Se trata de Gente razonable Versus Gente no razonable Se trata de Civilización Versus De civilización Y eso es Lo que desgraciadamente Hoy está sucediendo Aquí En los Estados Unidos De América